Oliver Son, con tan solo 21 años, es otro de los jugadores que ha empezado a sonar con fuerza dentro de la federación peruana, ya que a pesar de haber nacido en Dinamarca, este jugador cuenta con ascendencia peruana, algo que ha ilusionado a todos los hinchas, porque tiene la chance de vestir la camiseta de la selección peruana. Tras ello, el actual deportista del Circle Board IF de Dinamarca, que juega de lateral derecho, afirmó que, si en algún momento llegan a convocarlo por Perú, no se negaría en vestir la camiseta peruana. Además, aseguró que esta acción hubiese hecho que su abuela pueda romper en llanto por la emoción. No me voy a negar ante un posible llamado. Mi abuela probablemente rompería en lágrimas de alegría si yo fuera allí y representara al país. Fue lo que indicó en una entrevista con el periodista Gianfranco Zilaya. Me emociona que tantos me hayan enviado mensajes desde Perú. La información con respecto a que puedo ir y representar a Perú también es información nueva para mí, pero se lo conté a mi agencia y definitivamente estaremos buscando oportunidades. Mi posición es de lateral derecho, pero también puedo jugar de lateral izquierdo. Soy muy rápido, con un gran motor y una gran técnica. Hablo un poco de español, pero aún tengo un largo camino por recorrer. Tengo conocimiento de algunos chicos, pero obviamente nunca he hablado con ninguno. Jugar una Copa del Mundo significaría todo para mí y jugar para un país con tantos fanáticos, quienes, por lo que ha experimentado, darían todo por su país. Simplemente haría que toda la experiencia fuera aún más grande. Dijo el jugador. Cabe señalar que el lateral tiene 21 años. Debutó en la Superliga danesa la temporada pasada 2021-2022. De 33 partidos, pudo estar presente en 15 de ellos por liga y una por Copa de Dinamarca. Su club jugará la próxima edición en la Europa League. Cruz Azul se impuso por 3-2 como visitante frente a Tigres por la primera fecha de la Liga MX. El defensa peruano Luis Abram fue titular y jugó todo el encuentro. De esta manera, Cruz Azul arrancó el torneo con un buen triunfo y se coloca por ahora en el tercer lugar de la tabla. Por la primera fecha de la Liga MX América igualó por 0-0 como local ante el bicampeón Atlas. Pedro Aquino y Anderson Santamaría fueron titulares en sus respectivos equipos, mientras que Edison Flores ingresó en la segunda mitad.